Vamos a intervenir y el lunes Ricardo Sheffield va a informar sobre esto. Decirles que hay un compromiso, y los compromisos se cumplen, de que no aumentan los energéticos, ni las gasolinas, ni el diésel, ni el gas, ni la luz, en términos reales, no van a aumentar durante ese exenio, y lo he venido cumpliendo. Incluso en el caso de las gasolinas, del diésel, ha habido disminución. En términos reales. Y así va a ser con el gas. Y en efecto, iniciando enero, pensando que era una cosa de temporada, se han dado incrementos. No sé en qué proporción, pero vamos a hacer el análisis, la revisión, para que se cumpla el compromiso de que no haya aumentos en los combustibles por encima de la inflación. Ese es el acuerdo. Entonces, el lunes Ricardo va a informar y se van a aplicar medidas, y esto es como tú lo planteas, para garantizar el compromiso de que no haya aumentos en los precios.